... ...sabor gourmet se viene a la fábrica nacional de tabacos... ...que fue hoy palacio de congresos para citarse... ...con un gaditano de la isla... ...que triunfa en todo el mundo... ...con su marketing musical... ...posiblemente uno de los mayores conocedores... ...de la industria de la música que hay... ...en habla hispana en el mundo... ...y que acaba de sacar un primer libro... ...que ya es todo un éxito en venta... ...vamos a hablar con él de su trayectoria... ...no sólo ahora como especialista en marketing musical... ...sino de su etapa también en Cádiz en la radio... ...hoy Sabor Gourmet... ...le lanza el reto de elaborar un plato a Dani Aragón. ¡Dali Aragón! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué gran placer! ¡Qué honor para Sabor Gourmet... ...tenerte en nuestro programa! Oye, estamos aquí en este auditorio maravilloso... ...del Palacio de Congresos... ...que, bueno, puede emular cualquiera de esos lugares... ...donde das conferencias por todo el mundo... ...o cualquiera de aquellos conciertos que has organizado... ...con todos los artistas nacionales e internacionales, no sé. Este es mi hábitat, no... ...bueno, el escenario últimamente sí... ...pero durante muchos años fue la trastienda, ¿no? Pero sí que cuando yo veo esto... ...siento que estoy en un lugar amigable 100%, me siento como en casa. No me extraño. Bueno, Dani, estamos celebrando que tu primer libro ya es... ...líder de ventas en el sector del marketing musical... ...que es algo que nos interesa mucho... ...tú eres gaditano, te has pegado media vida... ...fuera de Cádiz, ahora estás como aquel que dice... ...con tu familia aquí, pero claro, viajando por todo el mundo... ...de manera personal y de manera virtual. Pues sí, bueno, ya sabes, yo toda mi carrera... ...se ha llevado a cabo en la radio, en un medio que quiero... ...y adoro mucho, pero hace cinco años decidí montar mi empresa... ...y es una empresa netamente digital... ...bueno, más que digital, híbrido... ...a mí no me gusta ya hablar de digital y no digital... ...el mundo es híbrido... ...y esto me ha permitido volver a Cádiz... ...volver a mi tierra, yo soy de San Fernando... ...pero también Cádiz y San Fernando es exactamente lo mismo... ...y vivo ahora aquí en la capital y opero desde Cádiz... ...para dar servicios a más de 40 países del mundo. Bueno, Dani, tú eres una persona muy modesta, muy humilde... ...pero, en fin, aquí tenemos la obligación de decir... ...o de situar la realidad de Dani Aragón... ...como el especialista en marketing musical... ...de habla hispana más importante en el mundo. A ver, yo no soy nadie para decir... Lo decimos nosotros. Pero sí que es cierto que... ...cuando yo hace esos cinco o seis años... ...comencé a visualizar que mi etapa en la radio llegaba a su fin... ...y nacía esa necesidad de ayudar a una industria... ...que no estaba sabiendo entender... ...qué pasaba con las nuevas tecnologías... La era digital. Claro, claro. Cómo eso podía impactar positivamente y no negativamente... ...pues ahí decidí lanzarme en paracaídas... ...y comenzar bajo mi experiencia... ...a ayudar a personas que quieren vivir de la música... ...que es una industria altamente potente, interesante... ...que sigue creciendo cada vez más... ...pero que tiene un sector con una mentalidad muy conservadora... ...que piensa que la fórmula sigue siendo la misma que hace 20 años... ...y eso ya dejo de existir. Ha cambiado. Y claro, estamos hablando de personas que quieren vivir de la música... ...que están empezando... ...pero también gente que levanta el teléfono... ...no quiero decir nombres porque... ...pero en fin, artistas internacionales que tenemos todos en mente... ...y que te llaman para asesorarse, para pedirte ayuda. Claro, mira, hace poco en un evento mío online... ...en una primera sesión inaugural de uno de mis programas... ...invité a Antonio Orozco y él dijo una cosa que fue bastante... Bueno, Orozco es un artista y persona muy sincera... ...y él decía, todos los artistas, por muy grande que seamos... ...todos los artistas necesitamos ahora mismo una luz... ...y él fue bastante honesto consigo mismo y es verdad... ...hay mucho por descubrir... ...no nos podemos encerrar en lo que ya consideramos que ha sido... ...lo que nos ha dado frutos y tenemos que abrirnos un poco... ...a lo que viene, hay que adaptarse a este nuevo escenario... ...nunca mejor dicho. Ajá, un nuevo escenario que es diferente a este... ...en escenarios como este tú has dado esas charlas precisamente... ...sobre este entorno para gente muy importante... ...hace poquito en Madrid reuniste a lo más granado de la industria musical... ...y llenaste el auditorio, ávidos de conocer eso que tú dominas. Pues sí, es una de las autopistas que yo tengo por donde diambulo... ...para dar y llevar el mensaje, para ayudar, al fin de cuentas... ...es como el propósito que me marco. Y las conferencias presenciales, ahora con el COVID... ...pues se han quedado un poco más coartadas... ...pero sí que es algo que cada vez me gusta más... ...porque no hay nada mejor que el contacto directo con las personas... ...y bueno, pues ahí este año, en este 2020 que se nos aproxima... ...espero poder estar en Estados Unidos, en Argentina, México y Colombia... ...como mínimo, aparte de España por supuesto. ...en fin de cuentas es estar ahí con una industria que yo percibo... ...que necesita luz y que necesita que alguien le marque el camino... ...bueno, y ahí estamos para darlo todo. Lo da personalmente, virtualmente y a través de ese libro que vamos a... ...a visionar también, de manera palpable, tangible... ...porque lo vamos a ver en la ubicación que hemos buscado en este Palacio de Congreso... ...una maravilla de tantas como hay en esta ciudad... ...en el patio central, pero bueno, queríamos verte en este auditorio... ...y presentar a la audiencia de Sabor Gourmet a Dani Arrugón... ...que nos vas a elaborar, por cierto, Dani. Bueno, pues voy a traer unos cartuchitos, ya esa es una palabra muy de Cádiz... ...yo no soy un manitas en la cocina, como muchos se pueden imaginar... ...pero sí que vamos a hacer unos cartuchitos con ingredientes honestos... ...no por así decirlo, el apellido se lo podemos buscar ahí sobre la marcha... ...cartuchitos híbridos gaditanos, ya lo veremos cómo le buscamos. Le buscamos nombre. Es algo muy fácil de hacer para, bueno, pues un momento de... ...oye, necesito comer bien y comer algo rápido y... Y sano. Y sano, por supuesto. Bueno, pues hoy en Sabor Gourmet, Dani Aragón. Sabor Gourmet, que se ubica en este patio central del Palacio de Congreso... ...que era la antigua fábrica de tabaco. Otro ejemplo, fíjate Dani, que hablábamos de cómo había que adaptarse... ...a los nuevos tiempos en la música. Este puede ser un ejemplo también de cómo Cádiz ha adaptado edificios... ...muy simbólicos, muy señeros, como era la fábrica de tabaco... ...en este maravilloso Palacio de Congreso. Y además aquí hay, para mí, una conclusión o un mensaje... ...que deberíamos de adoptar, ¿no? Toda persona y todo gaditano. Y es eso, o sea, vivimos en una época donde los ciclos se acortan... ...nada es para siempre y hay que estar constantemente reinventándose. Y bueno, yo creo que esto es un ejemplo claro, ¿no? De cómo un edificio que sirvió durante muchos años a la ciudad... ...como fábrica de tabaco, ahora sirve a la ciudad como... ...bueno, con otro objetivo y con otros propósitos. Es bastante interesante esa comparación. Bueno, hablamos de música. Ha habido muchas coplas también dedicadas a esta fábrica de tabaco... ...y a las cigarreras, coplas de carnaval... ...porque también hay que decir que estuviste durante unos años... ...con el inalámbrico en el Gran Teatro Falla... ...cuando eras locutor en Radio Cádiz. Ahí está, en la cadena SER. Bueno, antes, hablando precisamente de eso, recordaba... ...los primeros años míos con la SER, con Radio Cádiz... ...con Carmen Colla, o sea, pude trabajar con Carmen Colla... ...que llevaba su tupper de puchero calentito... ...y nos lo ofrecía a todo el mundo. Con Pepe Benítez, que en paz descanse. Con Enrique Treviño, que en paz descanse. Y luego una época también maravillosa, con Carlos Alarcón... ...Antonio Hernández Rodicio. El gran Malacatín, también, que en paz descanse. Y bueno, fue una época... ...yo era muy jovencito, creo que sí, tendría 20 años... ...21, 22, pero fue una época maravillosa... ...porque ahí también es cuando Martínez Árez y Juan Carlos Alarcón... ...comienzan a florecer, ¿no? Esa nueva camada de comparsistas... ...bueno, que ya se sabía que iban a marcar historia... ...y vivimos una rivalidad y unos concursos bastante interesantes. Luego te vas a Sevilla, que haces directora... ...de las radios musicales, de las estaciones musicales de la cadena SER... ...estas en Sevilla. Sigues también organizando eventos y apostando. Yo recuerdo, Dani, cuando me hablabas de un chaval... ...que se sentó en ese piano blanco que hay en la estación de Radio Sevilla... ...en el patio, se puso a tocar el piano y tú dijiste... ...el va a llegar. ¿Quién era? ¿Es un chaval muy joven? Pablo Alborán. Bravo. Sí, además... ...creo que el primer concierto, entre comillas, oficial o mediooficial... ...de Pablo Alborán lo pude hacer yo en Sevilla... ...y recuerdo que tuve que prácticamente pagarle al dueño de una sala sevillana... ...para que me dejara hacer el concierto de Alborán porque no lo conocía nadie. Entonces, fue un martes de lluvia. Pablo no tenía disco todavía en el mercado, pero el manager me había anticipado... ...la maqueta y solo había un vídeo en YouTube que se hizo luego viral... ...del chico cantando y ahí pudimos ya visualizar que iba a ser una estrella. Lo tenía todo. Y bueno, promocionamos ahí durante dos semanas al artista la canción... ...y ese día dejamos fuera de esa sala, la Sala Caramelo, a más de 200 personas... ...con un día de verdad de perros, de lluvia. Fue la confirmación de que ahí va a haber un artista para muchos. Daniel Lagón, visionario para la música y ahora también para la industria... ...ese nuevo camino que se ha avanzado, que se ha ya ejecutado porque no hay otra. Hay que ir de la mano en esta era digital de esas herramientas. Como en este programa Sabor Gourmet que vamos de la mano de un plato... ...que estamos viendo aquí los ingredientes, Dani, así que nada, cuéntanos... ...qué vas a elaborar. Pues mira, vamos a elaborar algo que va mucho conmigo. Yo soy muy de mix, soy mente abierta, me encanta probar cosas nuevas... ...y sobre todo moverme en territorios donde lo imprevisible también forme parte del juego. Le vamos a llamar cartuchito popurrí de cartuchito saludable. Entonces, bueno, vamos a crear una especie de cartucho y con una serie de ingredientes. Sí que es cierto que aquí le puedes meter lo que quieras, ¿no? Pero en este caso vamos a contar con lechuga, un tomatito picado, aguacate, salmón ahumado... ...queso blanco, crema de queso azul, un poquito de sal, un poquito de pimienta... ...y esto se hace en nada, en pocos minutos y estás degustando algo que realmente... Ajá, y decía una tortita de trigo que va a ser la que envuelva todo eso. Ahí está. Y bueno, todo el tema de cartuchito es muy gaditano. Es lo único gaditano que tiene esto. Bueno, ojo, ¿eh? Y el chef. Ahí nada. Bueno, pues si te parece, Dani, vemos en el siguiente cartel... ...esos ingredientes de ese popurrí de cartucho saludable por si a alguien en casa le apetece elaborarlo. Así que, lo vemos. Bueno, pues una vez que hemos visto ese popurrí de ingredientes a introducir en ese cartucho que nos vas a elaborar, Dani... ...adelante. Bueno, sí, hemos anticipado un poquito la preparación, ¿no? Cortando la lechuguita en trozos pequeños... ...el tomate, el guacamole, el salmón. Y ahora yo lo que hago es la torta de trigo, cortarla por la mitad, ¿vale? Vamos a hacer simplemente unas cuantas. ¿De muestras? Claro, claro. Y ahora... Y aquí es donde le hacemos un cartuchito, como si fuera de pescado frito... ...le metemos un palillo para que no se nos desmonte la jugada y, bueno, pues vamos preparando. Esto viene bien cuando se tiene invitados en casa y no te quieres complicar tampoco mucho la vida. Un pequeño piquislado. No, pero tiene una gran dosis de ingenio, ¿eh? Como el que tienes tú, Dani, que te induce a escribir ese libro. A poner en negro sobre blanco esos conocimientos y que, en fin, ya se está viendo, ¿no? Que es un rotundo éxito en la plataforma, por ejemplo, Amazon, soy número uno de venta en tu sector. Así es. Bueno, el libro al final no deja de ser un vehículo más, ¿no? Para ayudar a esta industria a abrir esa mente, ¿no? Para abrir y decir, oye, estamos conviviendo en un jardín donde hay pocos frutos, donde todo el mundo intenta utilizar la misma fórmula, pero hay nuevas cosechas fuera que nadie está sabiendo entender, ¿no? Vale, no te queremos interrumpir, es la elaboración. Pero, por ejemplo, ese libro, Dani, ayuda a personas que a lo mejor están, bueno, pues empezando en la música o quieren sumarse a ese camino que tú estás comentando. Pero, por ejemplo, ¿Alejandro Sanz estaría interesado en eso que tú cuentas? Por supuesto, esto... Por decir un nombre, ¿eh? Uno de los grandes de la música. Todo, todo, todo. Pero ya no solo el artista, sino también las personas que gestionan proyectos artísticos. O sea, para mí los artistas es un proyecto donde el talento y el talante tienen que ir de la mano, pero, sobre todo, es un negocio y en la música esto ya... ¡Uf! Una persona que compra una entrada de un concierto es un cliente y en la música eso parece que crea como unos escalofríos, crea un malestar, crea un distanciamiento, ¿no? Parece que esto no va con nosotros. Y hay que ver la música como un negocio, porque si no, ¿cómo pretendes vivir de la música? Perdona, Dani, ¿estamos introduciendo el salmón ahumado? Eso es, sí. Salmón, ahora la lechuga en un bol para fusionarlo todo y crear un poco lo que es la materia prima del cartuchito. No lo voy a servir, ¿vale? ¿Todo o...? No. Voy a ir simplemente pensando en algunos cartuchos. Bien. El tomate... Ese mix que tú comentas, no puedo olvidar esa mezcla, no puedo olvidar lo que estás contando, pero tampoco la materia prima, es decir, el talento natural. Bueno, eso fundamental. Porque al final estos son sonidos y son líricas, son letras que nos llegan acompañadas o acompasadas de una melodía. Eso también, en fin, mucha herramienta que haya desde este punto de vista. Si no hay madera, hay nada por donde hacer un mueble de carpintería fina. Totalmente. Hoy en día hay mucha más democracia, Enrique, para poder vivir de la música. Afortunadamente, una persona con talento, con las redes sociales, creando comunidad, tiene capacidad para luego ir a una sala, convocar y saltarse como muchísimos peldaños, etapas, fases intermediarios. De hecho, hay artistas que no tienen ni siquiera compañías de discos que generan muchos ingresos porque han creado su modelo de negocio que nada tiene que ver con el que conocemos. Pero esto tiene también una parte negativa, que todo el mundo o mucha gente piensa que ser artista es simplemente subir una canción a Spotify, el vídeo musical a YouTube, pagar a un productor para que te haga canciones. Y también hay que poner el dedo en esa llaga. No todo el mundo tiene ese talento para ser artista. Se exige un nivel mínimo viable. De hecho, en Spotify hay un dato que es un poco demoledor y es que el 80% de los ingresos de esa plataforma los genera el 4% de los artistas. Cuando hay millones de cuentas de artistas... Claro, hay una atomización de artistas o de cuentas y realmente los que ganan al final dinero... Hay más de dos millones de cuentas en Spotify, de artistas en Spotify, que no han tenido ni una sola reproducción. Porque parece ser que solo se han preocupado de decir, bueno, ya tengo mi canción en Spotify. Pero un artista es aquella persona que tiene talento y tiene un reconocimiento de un público. Si el público no reconoce tu talento, bueno, pues te puedes sentir artista, por supuesto. Eso es libre, ¿no? Aquí no hay una frontera. Pero lo que está pasando ahora es que se ha infravalorado muchísimo el concepto de ser artista. No todo el mundo tiene el nivel para ser artista, como en Cádiz no todo el mundo tiene el nivel para sacar una comparsa, escribir una chirigota o salir en un cuarteto, por ejemplo. Efectivamente. Bueno, ahora hablaremos también cómo le puede coger el paso a esta nueva era digital. Por ejemplo, las grandes agrupaciones de nuestro carnaval, ¿no? Tú que eres un conocedor también, un gran amante de la fiesta, a esto que estás contando. Porque también hay terreno por explorar, ¿no? Para los autores y para las agrupaciones, ¿no, Dani? Hombre, y el carnaval a su manera está evolucionando, ¿no? Ahí tenemos a mi gran amigo Manuel Morera, que de un cuarteto está triunfando en todos los teatros. ¿A dónde va? Está llenando Sevilla, Úbeda, Madrid. Y es importante, Cádiz es un semillero, es una factoría. Yo creo que es la ciudad donde más talento se mueve por metro cuadrado y eso es cuestión de saberlo gestionar. Porque sí que hemos visto como muchas personas del carnaval tratan de salir fuera y luego se enfrentan a un desierto donde no se sabe exactamente cómo gestionar lo que hay fuera. Es completamente distinto a lo que pasa en el carnaval. Bueno, hemos visto la crema de queso, crema de queso azul. Eso es. Un poco para mezclar todo lo que has introducido en el bol, ¿no, Dani? Eso es. Hemos también servido con un poco de sal y ahora algo de pimienta según un poco gusto del consumidor para darle a mí. Me encanta, ¿no? Que tenga un toquecito. Y lo que vamos a hacer es mover para que se produzca ese mix, ¿no? Que luego va a componer el cartuchito de popurrí saludable. Oye, Dani, has comentado antes, ¿no? Que tienes encuentros con personalidades de la industria también en esas conferencias que impartes por todo el mundo contando esto que estás, bueno, muy amablemente aquí contando en Sabor Gourmet. ¿Cómo se toman estas personalidades de la industria que hasta ahora han tenido un modelo de negocio que era el statu quo, ¿no?, de la música. ¿Cómo se toman esto que tú cuentas ahora, este cambio, esta flexibilidad que tienen que, digamos, que asumir para continuar en el negocio? Pues mira, cuando yo di el paso de dejar mi vida, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis que creo que es un mensaje que puede ser interesante. Al final esto es como una S, ¿no? De hecho, eso existe, la teoría de la S del emprendedor. La S, al final, si pusiéramos una S acostada, cuando tú estás en la parte alta de la S, ahí realmente, o sea, cuando tú estás en tu mejor momento, da igual, a lo que te dediques, tú deberías ya comenzar a sembrar las semillas de tu próximo proyecto, el que te va a dar de comer en los próximos años. Porque, como bien digo, actualmente en todo los plazos se acortan, ¿no? Y si tú ahora eres una figura de la televisión, tienes que comenzar a trabajar para ver cómo van a ser tus próximos años porque en cualquier momento lo que estás haciendo ahora dejará de tener fuerza, ¿no? Tener interés. Claro. Entonces, podría ser otro proyecto televisivo o podría ser un proyecto teatral o hacia donde te lo quieras llevar. Entonces, yo juego mucho con eso desde hace tiempo, ¿no? Cuando siento que estoy en mi mejor momento, comienzo ya a trabajar sobre lo que será mi proyecto del futuro más próximo. Entonces, yo en la radio, claro, la gente no entendía, decía Dani, pero si estás... Estabas en la cúspide, en Madrid, te llevan a Madrid en un momento determinado, Dani, prácticamente, bueno, pues a dirigir las estaciones musicales de la cadena SER. Claro. En este caso, 40 principales y Máxima FM, directivos de una, bueno, de la cadena líder en España y la gente y el entorno, todo el mundo, decía, pero si estás en tu mejor momento, ¿cómo estás diciéndome que vas a dejar una vida que, bueno, toda tu vida en la radio, ¿no? Entonces, esto era una cuestión de intuición, ¿no? Cuando algo te pellizca en el estómago, tú tienes que hacer caso a eso. O sea, olvídate del entorno, métete dentro de ti y cuando esto te dice algo, ahí eso no falla, ¿no? Entonces, yo ya lo que hice fue realmente comenzar a trabajar en esa segunda S para luego ir dejando la vida radiofónica. Estupendo. Bueno, Dani, vamos a montar uno de estos cartuchitos en modo de muestra. Eso es. Nada, simplemente rellenar como el que pone un poquito de mezcla en el bol en una obra y preparar y listo. Esto es fácil. A mí me gusta, yo soy Enrique, amante de las cosas sencillas. Google es la web más simple del mundo y es la web líder en el mundo porque no tiene complicación y te da respuesta, te da solución y, bueno, siempre está cuando se le necesita, ¿no? Y esto es así. Bueno, pues vamos a ver con más detenimiento ya estos cartuchitos y vamos a conocer tu otro hijo. De momento, bueno, digo, porque, en fin... Está mi hijo Marco. Eso es, Marco, que es tu hijo natural. Y vamos a ver ese otro hijo que acaba de nacer y que ya está, bueno, pues arrasando en todas las plataformas. Así que nada, seguimos en Sabor Gourmet con este gaditano internacional en su sector, Dani Aragón. Bueno, pues ya tenemos estos cartuchitos preparados. Ahora lo vamos a ver con más detalle, Dani, pero queríamos presentar en exclusiva aquí en Sabor Gourmet, en Onda Cádiz Televisión, este libro, La nueva fórmula para vivir de la música, que ya es número uno, como hemos comentado, en ventas en el sector. Y lo dicho, ¿no? Te decides a poner en negro sobre blanco todos esos conocimientos, aunque es verdad que eres una persona, aprovechando la era digital, muy activa. Es decir, que estás constantemente en tu cuenta de Instagram, estás poniendo vídeos y poniendo nuevas posts y actualizaciones, ¿no? Sí, digamos que uno de mis principales valores o principios es la generosidad, ¿no? Es dar. O sea, yo de manera gratuita, por supuesto, yo vivo de esto, ¿no? Que es lo que me apasiona, pero de manera desinteresada y gratuita aporto muchísimo contenido de valor, donde también tengo invitados importantes en la industria que están aportando desde su experiencia y conocimiento. Y el libro, precisamente, si hay algo que resuma lo que se van a encontrar es mucho más de lo que esperen, ¿no? O sea, yo recuerdo con la editorial, en el proceso de fabricación del libro, y la editorial me decía, Dani, estás dando demasiado valor, estás metiéndote en la letra pequeña. Digo, es que eso es lo que quiero. Yo no quiero un libro que se quede simplemente en la capa alta, ¿no? Sino que vamos a profundizar y creo que es una excelente guía para toda aquella persona que busque vivir de la música. Sí, sí, se trata de eso, ¿no? De un código para las personas que quieran vivir de la música. Oye, por cierto, tú tienes en la familia, en este caso, una persona que se dedica también a la literatura, a la novela histórica. No sé si te ha corregido algo o te ha dado una buena nota. Bueno, eso es hablar de Champion, sí, es mi suegro Jesús Maestro. Jesús Maestro. Es todo un referente en la novela histórica, es uno de los grandes escritores que precisamente en este templo fue hace poco, ¿no? Sí, hijo activo. Hijo activo de la ciudad de Cádiz. Él nació en la provincia de Jaén, en Úbeda, pero bueno, es más gaditano yo creo ya que es hienense. Sí, sí, igual, más gaditano que la caleta. Pero, bueno, no se puede comparar. Yo no soy un profesional de la escritura, ni lo pretendo ser, ni tengo ese don para escribir y él sí lo tiene. Él derrocha magia en ese aspecto. Pero, bueno, lo que decía antes, es un vehículo más, es una manera más, al igual que hablado con un blog al que se asoman casi un millón de personas a lo largo del año de países y lugares remotísimos del mundo. Y es increíble todo lo que Internet es capaz de conseguir. Bueno, pues ya ven, ¿eh? Orgullo Coterráneo, el que sentimos por Dani Aragón, que está pasando más tiempo aquí ya en su vida familiar, aunque es verdad que está constantemente viajando y ha hecho un paroncito para elaborar este cartucho, este popurrí de cartucho saludable y para estar con nosotros en Sabor Gourmet. Dani, qué gran placer. Nada, muchas gracias, querido, y un placer siempre encontrarme contigo. Lo mismo digo, ya saben, la nueva fórmula para vivir de la música ya es un best-seller, como se dice en el argot, y esto ya ni te cuento, esto va a arrasar en tus redes. Esto es vivir a lo seguro y quedar bien, sí o sí, y más para torpes, cocineros torpes. En absoluto, Dani, muchas gracias. Hola, a ti, Enrique. Bueno, pues aquí nos quedamos, con este popurrí de cartucho saludable que nos ha elaborado hoy Dani Aragón, aquí en Sabor Gourmet. ¡Gracias!